Muy bien, regresamos a Rueda y en esta ocasión vamos a hablar de nuestros tips para el ciclismo. Los hemos traído generalmente en diferentes situaciones que se le presentan a un ciclista, como cuando se pincha, como cómo posicionar su bicicleta, cuál es el ángulo ideal para poder montarla. Pero desde nuestra emisión anterior estamos hablando sobre el auge que tiene el mountain bike y por supuesto entonces estamos enseñando técnicas para afrontar diferentes terrenos que uno se encuentra cuando sale a rodar. Así que veamos cuál es el tips de ciclismo de esta semana. Hola a todos y bienvenidos a los tips de ciclismo a rueda. Soy Daniel Álvarez y hoy vamos a hablar de la segunda técnica de mountain bike o ciclomontañismo. Espero que les haya gustado el programa anterior y si se lo perdieron por favor visiten el canal de YouTube Ciclismo a Rueda. Hoy vamos a hablar de la técnica para subir en trochas técnicas o muy empinadas, cómo tener mejor tracción y el balance en la bicicleta. Vamos a ver. Bueno, para las técnicas de subir en trocha tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una es la relación en la que vamos a subir. Es muy importante la relación. Voy a poner de ejemplo un carro. Si entramos a una loma muy empinada y lo ponemos en primera y le metemos mucha potencia, el carro va a derrapar. Vamos a perder tracción y control. Lo contrario, si entramos en tercera o cuarta no vamos a tener fuerza. Se nos va a quedar cortica la fuerza, entonces vamos a parar y nos va a tocar seguir subiendo a pie. Entonces tenemos que encontrar esa relación intermedia entre fuerza y tracción. Ni muy rotado para que no tengamos derrape o si en caso de que tengamos mucho agarre la bicicleta se va a parar. Ni muy dura porque se nos va a acabar la fuerza. Tenemos que encontrar esa relación. Lo otro que tenemos que tener muy en cuenta es el balance en la bicicleta. Si nos paramos vamos a ver que la bicicleta derrapa y no va a tener tracción. Y si nos sentamos y nos tiramos muy para atrás, la bicicleta se va a parar o va a relinchar, por decirlo así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para encontrar el balance debemos tener la nalga siempre bien sentada en el sillín y para que no se pare tenemos que agachar la cabeza para bajar el centro de gravedad. Nosotros tenemos que funcionar como una balanza tratando de mantener el peso en las dos ruedas. Es muy importante también mantener la rueda de abajo no solo para que no se pare, sino que si la rueda de adelante se empieza medio a levantar y tenemos en las subidas ahí curvas, vamos a perder tracción porque la bicicleta cuando giremos la llanta de adelante va a quedar flotando y no vamos a tener dirección. Es muy importante siempre tener la mirada al frente hacia donde estemos yendo. Si nosotros caemos en el error de mirar la llanta, no sabemos en qué dirección va la bici, para donde medio volteemos la mirada para allá se va a ver la bicicleta, casi siempre ponemos la mirada en un hueco, en una raíz o en una piedra y ahí vamos a perder el control de la subida. Entonces, es muy importante siempre mirar 5 o 10 metros adelante, estar escaneando la cabeza nunca queda fija, siempre estar escaneando adelante, cerca y hacia donde vamos, siempre vamos teniendo un objetivo. Esto no solo nos da la dirección a la bicicleta, sino que estabiliza mucho el pedaleo. Vamos a dejar de temblar en caso de que estemos temblando o medio con el manurio titubeando porque no sabemos para dónde vamos. Tenemos que tratar de llevar un pedaleo constante para que la tracción sea pareja y estemos subiendo sin perder el control. Lo otro muy importante es adelantarse a lo que nos viene para tener el cambio preciso y atacarlo con fuerza, impulso o potencia. En caso de que nos coja descuidado una subida porque la curva era muy cerrada y no veíamos lo que viene, hay que tratar de meter los cambios rápido. Recordemos en un programa anterior que estuvimos hablando de cómo meter los cambios en subida para que no nos traquee la cadena. Entonces tratemos de meter los cambios suaves lo más rápido posible para entrar a la subida en el cambio que necesitamos.